Muy buenas tardes, avance informativo en directo, les saluda Carlos Carreño. En el transcurso de la jornada, con la agitada agenda de trabajo del presidente de los venezolanos, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un encuentro en horas del mediodía en el Teatro Teresa Carreño con los emprendedores de la patria. Pero antes, en ese recorrido, generó contenido para redes sociales con la pericia que lo caracteriza en este manejo de redes sociales. A continuación, corre a la voz, porque les presentamos con Maduro en la vía. Veamos. Bueno, vamos. Bienvenido, bienvenido. Oye, llegaste rápido hoy. Sí, vale, esa aplicación estaba... Estaba volando, está fina. Estaba pulida, sí, sí. Vamos a la ciudad del emprendimiento. Así es, así es. La pusieron ahí en el Teatro Teresa Carreño. Sí, parece que está buenísimo eso ahí, me dijeron. No, vale, porque tú sabes que ya hay registrados más de un millón trescientos veinte mil emprendimientos en el país consolidados. Es así, es así. De hecho, yo creo que somos uno de los países más emprendedores de Latinoamérica. Ha agarrado una fuerza, porque fíjate, ustedes empezaron, Raidery, ¿cuándo? Sí, nosotros, presidente, empezamos en el dos mil veintiuno. Este, pero la verdad es que nosotros tenemos veinte años desde el dos mil cinco emprendiendo este tipo de negocios digitales en Venezuela. Ah, con aplicaciones. Sí, nosotros, cuando estábamos en la universidad en el dos mil cinco, se nos ocurrió hacer una página web para vender libros escolares y universitarios. Imagínate. Porque siempre veíamos que los papás, cuando empezaba el baño escolar, como que les costaba, tú sabes, tenían que ir a una librería, a la otra. Claro. Y la visión que tuvimos en ese momento, y que todavía sigue siendo la misma y no ha cambiado, es que nosotros creemos que con tecnología podemos mejorar la calidad de vida del venezolano. Sin lugar a dudas, es otra época. Sí. Por eso yo la llamé en enero dos mil veintidós, temprano, la nueva época de transición. Totalmente. Hacia una nueva sociedad, porque la tecnología, y sobre todo la tecnología y la comunicación, lo cambió todo. Lo cambió todo, y sobre todo que, bueno, la tecnología nos permite acercarnos, y por lo menos en el caso de Raider, y que sí fue nuestro último emprendimiento, que nació en el dos mil veintidós, como usted decía, en plena pandemia. Básicamente, nosotros lo que queríamos era ayudar a los venezolanos a movilizarse mejor por su ciudad. Tan difícil, ¿verdad, dos mil veintidós? Sí, bueno, complicado. Recuerda eso y parece mentira. No, parece una película. No, pero es genial esto, y transmite tanta seguridad este servicio, ¿no? Para el usuario, para... es demasiado seguro, ¿no? No, y ya no se habla de taxi. Ahora se habla de Raider. Es así, pídate un Raider. De hecho, bueno, este es su primer viaje, y nosotros a todos los venezolanos le damos el primer viaje gratis, para que a venezolanos y turistas. Así que este viaje le salió gratis, presidente. Una ganga. Así es. Una ganga, ¿viste? Sí, sí. Te ibas a pagar con biopago. Así es. Pues tienen todas las formas de pago también, ¿no? Todas las formas de pago, sí. Y un poco agradecida era que, tanto el venezolano y hoy en día, también hemos visto muchos turistas que llegan al país y hoy en día se ven como más incentivados a movilizarse. Claro, hay más seguridad también. Hay mucha más seguridad. Y, bueno, y servicios como estos se han podido desenvolver de una manera mucho más eficiente. Tienen distintas calidades a nivel de carros, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, bueno, es curioso porque nosotros empezamos en 2021 con una flota que se llamaba simplemente Raider y que era todo tipo de carro. Y posteriormente nos dimos cuenta, se nos empezaron a acercar a las comunidades de mototaxi, que gracias a leyes que se habían hecho en los años después del 2005, etc., ellos querían trabajar y nosotros, bueno, digamos que asumimos juntos con ellos el, vamos a decir, el riesgo porque en Latinoamérica no se había visto ninguna de estas aplicaciones con mototaxi. Y resulta que lo lanzamos. Eso sí es una novedad. Fue una novedad y hoy en día en otros países de Latinoamérica están empezando a ver las aplicaciones de este estilo, poniendo motos, siguiendo lo que empezamos aquí en Venezuela. Entonces, podemos decir que desde Venezuela estamos innovando para el resto de la región. ¿Cuánto mototaxis tiene? Mira, mototaxis deben ser alrededor de 14 mil. Aguara. Y carros son alrededor de 20 mil. En total son más de 35 mil. ¿Y el logro ahí está? Sí, estamos en 14 ciudades de Venezuela. Y bueno, y seguimos creciendo. Y una aplicación muy segura porque inclusive tienes un servicio que me dicen mujeres para mujeres. Sí, el servicio de mujeres para mujeres. ¿Ellas con ellas? Es así. Es un servicio para de repente esa mujer o esa joven que quiere movilizarse por la ciudad. Y a lo mejor ella prefiere que el conductor sea una mujer. Bueno, porque no sé, se siente más segura. Se identifica más. Se identifica más. Y puede conversar a lo mejor otros temas así mientras... Sí, bueno, es que... ...hace el viaje. Tal cual. Es que, bueno, tú ves las historias en las redes sociales y muchos dicen que el conductor de radio es casi que su psicólogo. Sí. Porque tú sabes que, bueno, las personas típicamente con el taxista se echan los cuentos y que voy para allá y me está pasando esto, ¿no? Entonces, no, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros, nuestro sueño siempre fue que en Venezuela existiera algo así. Y, nada, y hoy en día seguimos creciendo. Estamos apoyando también nuevos emprendedores. Después de que Raíri creció, se nos empezaron a acercar emprendedores que querían hacer también negocios tecnológicos. Por ejemplo, se nos acercó un emprendedor que quería lanzar un Raíri, pero de camiones, que se llama Fleti. Y nosotros lo apoyamos. Y hoy en día ya tiene más de mil camiones registrados. Y es como un Raíri, pero si tú necesitas movilizar una carga pesada o necesitas este... Una mudanza. Una mudanza, etcétera, ¿no? Tenemos también... En mi zona, ¿viste, Jess? ¿Ah, sí? Por aquí me creyó, sí. Por aquí corrí, por aquí. En esta cuadra aprendí a manejar bicicleta, a patinar patines de hierro, patinas de goma. Ahí jugábamos peloticas. Ajá, ajá. Esta es mi zona, ¿vale? Aquí, todo el frente de la Universidad Central de Venezuela. Esta zona es una nota. Y ahorita está muy bonita. Está muy arregladita, bonita. La gente viene a pasear en la noche. Sí, por aquí hay un sitio de parrillas que detiene toda la vida. Sí, por aquí hay un sitio de parrillas allá arriba que era pura picadita, así al lado del cubanito. Creo que, bueno, creo que es esa misma, que es la parrilla picadita. No, al cubanito, no, eso. Además, eso es así, mira, rapidito sale el plato. Cha, 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 cha. Igual. Todavía, todavía está. De vez en cuando vengo, vengo para allá. Yo tengo la dieta paleolítica ahora. Ah, sí. Claro. Yo también ando en esa. Eso es muy sano, ¿viste? Te lo recomiendo. Yo, yo me sé, bueno, te confieso que me he sentido muchísimo mejor con esa dieta. Claro, con más energía. Exactamente. Te recomiendo el jugo verde también. Ah, bueno, en esa todavía no he entrado. Más del jugo verde. Yo me tomo dos, tres jugos verdes por día. Ah, ¿en serio? Y es sabroso, de paso. Claro, es muy sabroso. Mira, agarras un... Un extractor. Cómprate un extractor pequeño, bajo el tamaño que quieras. Ajá, ajá. Le colocas un pepino. Ok. Le pones ahí. Todo sin, este, bien lavadito. Sin, sin pelar ni nada. Ah, completo. Con la... Sí. Ok. Le pones el pepino. Ok, ok, ok. Le pones el pepino completo. Le pones celery. Ajá. ¿Jengibre? Jengibre. A mí me gusta bastante el jengibre. A mí también. Mira, el jengibre le pongo todo. El jengibre le pongo todo. El saborcito, sabroso, picantoso a las cosas. Manzana verde. Le pones una manzana verde. Ok, ok. Yo le pongo bastante limón. Ok. Y espinata. Bueno, suena bien sabroso. No, sí, es bien sabroso. Oye, aplica la aplicación. Y empieza a salir con el tubito un jugo verde. Ok, ok, ok. Yo creo que con esta fórmula te salen dos jugos. Ok, ok. Sí, depende de la cantidad de los ingredientes. Te lo toma, mira. Le voy a tomar el consejo. La energía que vas a tener. Energizante. Te vas a acordar de mí. Bueno, listo, lo voy a decir. Es una energía, ¿verdad? No me cabe en el cuerpo. Lo voy a probar. Y te da mucha salud, te oxigena las células. Es que la alimentación yo creo que es la clave para la energía, para uno poder estar activo mentalmente. Dicen que la mejor medicina es lo que tú comes. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. También dicen que uno es lo que come. Es que, claro que sí. Todo se manifiesta, todo lo que uno come es fuerte en la salud, en la actividad física. Totalmente, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, entonces ustedes empezaron en plena pandemia y ustedes prestaban el servicio con el tapabocas. Sí, empezamos en pandemia con el tapabocas. Primero fue un trabajo de convencer, bueno, a las personas de que este tipo de aplicaciones, además 100% hechas en Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos más de 30 programadores venezolanos, 100%. Profesionales de aquí. Sí, sí, que son los que desarrollaron la aplicación. ¿Cómo se hace una aplicación? Cuéntame. Bueno. ¿Qué sabes tú? De la aplicación, básicamente son proyectos tecnológicos de software. Con mediaciones. Sí, son algoritmos, software que se desarrolla con programadores. O sea, que si tú te tocas aquí una tecla, te aparece tal programa. Tal cual. Y después te relaciona con otro. Tal cual. Todo eso es programación. Es otro mundo, ¿eh? Y, bueno, tú la desarrollas y el concepto es que tú desarrollas un producto mínimo viable, que básicamente con lo que tú pruebas, a ver si en verdad ahí el mercado reacciona y el mercado lo necesita. Y después, posteriormente, tienes que irlo optimizando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando arrancamos, en la aplicación tú solo veías un medio de pago, que eran todos los medios de pago. Entonces, cuando la gente pedía un Raidery, nosotros inmediatamente lo llamábamos por teléfono para preguntarle cómo iba a pagar. Y por WhatsApp le mandábamos la cuenta y todo esto, ¿no? Arrancamos literalmente rudimentario. Y cuando vimos que tenía sentido, entonces empezamos con los bancos a integrar el API de pago móvil, el API de tarjeta de crédito, todo lo que son los medios de pago. Después, bueno, nuevas flotas, la flota de motos. Hoy en día tenemos hasta camiones, tenemos envíos. Nosotros, por ejemplo, todos estos emprendedores, presidente, que hacen ventas por Internet, ¿sí? Nosotros le creamos un API de envíos para que ya no se preocupen por el tema del despacho. Por ejemplo, un emprendedor que vende, no sé, flores, tortas, y quiere mandar su producto a la ciudad, pide lo que nosotros llamamos un Raidery en vivo, que puede ser una moto o un carro, y ya hace el despacho de su producto y con seguro, todo garantizado. Entonces, bueno... Bueno, es otra época, Celita. Sí, sí. Es una nueva época, llegó a Venezuela, en plena pandemia, en plena pandemia. Te digo, el país reaccionó, despertó. Pero veníamos de un momento muy difícil, ¿tú sabes? Sí. De las sanciones económicas nos hicieron perder el 99% del ingreso al país. Y del 21, segundo semestre del 21, ya estábamos aplicando el método 7 más 7. Sí. Y fuimos ping, 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 y de ahí hasta aquí, bueno, un millón doscientos mil lejos, emprendimientos certificados funcionando. Pero hay más emprendimientos, millones y millones de emprendimientos, y es uno de los objetivos del encuentro de hoy con los emprendedores del país. Es así, ya... Que es, yo me he planteado una meta, que es un millón de financiamientos a un millón de nuevos emprendedores. Wow. De agosto a agosto, agosto este año, agosto el próximo año. Y sé que podemos ese millón, y yo le he dicho a la ministra y vicepresidenta Delcy, ellas se asusten a lo que digo, y creo que más. Porque tú sabes que tiene buena paga, buena, buena paga, ustedes. El emprendedor. No. ¿Sabes cuál es la tasa de mora de los emprendedores? No. 0,01%. Wow. O sea, estadísticamente no existe. Sí, 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 increíble. El emprendedor, yo creo que nace con esa idea de que quiere cambiar el futuro, quiere mejorar la vida de los demás, y lo que lo mueve, además de que, bueno, de generar un ingreso y todo esto, yo creo que siempre es la pasión por lo que está haciendo. Sí, se enamoran de lo que están haciendo. Lo hacen muy bien. Mejor es imposible. Sí, sí, sí. Lo vimos en la pandemia, todos esos emprendimientos, donde uno podía comer mejor con el emprendedor que funcionó. Ah, ah, estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. El excelente servicio. Oye, bueno, ya sabes, te calificaron, te calificaron cinco estrellas. Bueno. Bueno, Perú, ¿qué ha pasado? Gracias, ñan. Bueno, y salió aquí en el segundo día, pues, Gatti. Bueno, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias.